Ustedes Tuve un mal presentimiento ayer Las nubes bajaron una vez Como mis manos temblaron Y mis piernas no pudieron correr Solo te quiero para que me digas Lo que ya sé de mí Llevarte hasta la cima del universo Y dejarte ahí Solo te quiero para que me quites De sueño y me prestes Tú vales secretos hasta que lejen de ser Y sea la verdad Me ven el tiempo y no he encontrado Ni un momento Porque el planeta va huyendo Y a veces siento que me quiero bajar ¡Viva! 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 Viva! ¡Otra! 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 ¡Otra!